En este vídeo te voy a mostrar algunos remedios caseros para la ansiedad y el estrés, que son problemas muy comunes en la vida moderna. La ansiedad y el estrés pueden afectar negativamente a nuestra salud física y mental, causando síntomas como nerviosismo, agitación, tensión, palpitaciones, dolor de pecho, insomnio, irritabilidad, depresión, entre otros. Por eso, es importante aprender a manejarlos y a buscar ayuda profesional si es necesario. Sin embargo, también existen algunos remedios naturales que pueden ayudarnos a aliviar la ansiedad y el estrés de forma sencilla y segura. Estos son algunos de ellos. Té de manzanilla. El té de manzanilla es un remedio casero para la ansiedad y el estrés porque tiene un efecto calmante y relajante sobre el sistema nervioso central. Al beber una taza de té de manzanilla, podemos sentirnos más tranquilos y serenos, lo que nos ayuda a afrontar mejor las situaciones difíciles. Además, el té de manzanilla también nos ayuda a dormir mejor y a descansar más profundamente. Té verde. El té verde es un remedio casero para la ansiedad y el estrés porque tiene un efecto estimulante y energizante sobre el organismo. Al beber una taza de té verde, podemos sentirnos más alertas y activos, lo que nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento físico e intelectual. Además, el té verde también nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, ya que contiene un aminoácido llamado L-teamina, que tiene propiedades antidepresivas y ansiolíticas. Lavanda. La lavanda es un remedio casero para la ansiedad y el estrés porque tiene un efecto aromático y medicinal sobre la mente. Al oler o inhalar la lavanda, podemos relajar los nervios y inducir el sueño, lo que nos ayuda a combatir el insomnio y a mejorar la calidad del descanso. Además, la lavanda también tiene un efecto positivo sobre el estado de ánimo, ya que tiene propiedades antidepresivas y sedantes. Chocolate negro. El chocolate negro es un remedio casero para la ansiedad y el estrés porque tiene un efecto placentero y gratificante sobre el cerebro. Al comer chocolate negro, podemos liberar endorfinas y serotonina, que son neurotransmisores que nos hacen sentir felices y satisfechos. Además, el chocolate negro también tiene un efecto saciante, que nos ayuda a controlar el apetito y a evitar los antojos de dulce. Avena. La avena es un remedio casero para la ansiedad y el estrés porque tiene un efecto nutritivo y saciante sobre el estómago. Al comer avena, podemos sentirnos más llenos y con más energía, lo que nos ayuda a evitar los picos de hambre y de glucosa en sangre. Además, la avena también tiene propiedades reguladoras del colesterol y de la presión arterial, que ayudan a mejorar la salud cardiovascular. Almendras. Las almendras son un remedio casero para la ansiedad y el estrés porque tienen un efecto crujiente y sabroso sobre la boca. Al comer almendras, podemos liberar la tensión y el estrés que se acumulan en la mandíbula y en los dientes. Además, las almendras también tienen propiedades nutritivas y energéticas, que nos aportan proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Estos son algunos remedios caseros para la ansiedad y el estrés que puedes probar en casa. Recuerda que estos remedios no son milagrosos ni sustituyen un tratamiento médico o psicológico adecuado. Lo ideal es combinarlos con una alimentación equilibrada, una hidratación adecuada, una actividad física regular y un descanso suficiente. Así podrás mejorar tu calidad de vida y tu bienestar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.